Ok, suéltalo, desde este momento, están bajo el poder que manda hueva Quimera, la ilusión musical, la ilusión musical La ilusión musical Convertimos el hotel en un putero Quimera Veinticuatro horas no van pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Juegala Ponky, 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 ponky Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas El, el, el combo El combo Más criminal Más criminal DJ Kevin El nivel musical El nivel musical DJ Daniel El más creativo de Guayana Baila solita, no le gusta ese show Luna Dime de dónde tú sacaste ese flow Oh, 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 oh Que venga Pero tú y yo No me digas que esto es tuyo Bájalo un poquito a ese orgullo Que mami si tú fluyes yo fluyo Que de quien yo soy más tuyo No me digas que esto es tuyo Bájalo un poquito a ese orgullo Que mami si tú fluyes yo fluyo Que de quien yo soy más tuyo bailando y no lo dudo. Oh. Ella choca, choca duro como roca. Ya no siente nada, se dio un par de copas. Su piel morena baila, toma y me sofoca. Vela con vos, se toca, se me agua la boca. Mamacita choca duro como roca. Ya no siente nada, se dio un par de copas. Su piel morena baila, toma y me sofoca. Vela con vos, se toca, se me agua la boca. Tuyo. No me digas que esto eso es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami si tu fluye yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo. No me digas que esto eso es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami si tu fluye yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo na' más, tuyo na' más, tuyo na' más. Esto es entre tú y yo na' más, tú y yo na' más, tú y yo na' más. Tú, 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 tú tienes más de lo que a ti te dieron. Aunque tú viniste con todo. Tan jodido lo que te perdieron. Ahora yo me quedo con todo. Lo mío es mío, eh. Lo tuyo es mío, eh. Cuando lo miro, eh. Tan confundido, eh. Prendemos un feeling pa'l ambiente. A nombre de todos los pretendientes. Llega a la disco y se queda con todo. Sus amigas le envidian y quieren coger el punk. El DJ pone la música y la pista yo la rompo. Me pide reggaeton que no le ponga pop, 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 pop. Ella tiene ese estilo único. Lo cualifico algo explícito en público. No le importa na', yo certifico. Que lo mío es tuyo y que lo tuyo es mío, ma'. Tú y yo. Tú me digas que esto es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami, si tú fluyes, yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo. No me digas que esto es tuyo. Bájale un poquito ese orgullo. Que mami, si tú fluyes, yo fluyo. Que de quien yo soy más tuyo na' más, tuyo na' más, tuyo na' más. Esto es entre tú y yo na' más, tú y yo na' más, tú y yo na' más. Oh yo, oh yo, ella quiere que yo me la lleve Oh yo, oh yo, conmigo hasta abajo dice que se va a tomar Oh yo, oh yo, a fin cama un poco más Oh yo, oh yo, oh yo Quimera, Quimera, la ilusión musical Donnie Spellorin, Donnie Spellorin, The Manager DJ, DJ, Daniel Mix, Daniel Mix, DJ, Kevin, Kevin, Men, Men Me pregunto que traerá puesto, Quimera, aunque sabes no lo merezco La ilusión musical, tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste, le di like no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé, buscan los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami yo te doy like y te respondo los stories Te contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Perdóname si te lleme Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí toda la noche lo repito Dale pa' acá, no te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duermas sola Diseñador gráfico Diseñador gráfico Diseñador gráfico Kevin Meigs El arte HD Caminando en la calle ella sola fue aprendiendo Quimera Que es una bella mujer La ilusión musical El dolor y el alcohol ya le estaban consumiendo Lo pasado es cosa de ayer Y ella lo olvidó Ahora todos le enamoran Se desacató No tengamos el falso Ahora vive sola Ay, 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 ay Nadie la controla Ay, 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 ay Se sufre, se sufre, se llora, se llora Son víboras que en la cama te boran Y si te enamoras Envenenan el alma No quiere que nadie la moleste Anda sola aunque le sobre pretendientes Se volvió una mujer independiente Y ahora no va para, eso no va a cambiar Tiene montada Una película que no falla Pero no te pases de la raya con ella Con tu flow y su clase de estrella No es su culpa Está tan bella Una película que no falla Pero no te pases de la raya con ella Con tu flow y su clase de estrella Eso no va a cambiar Ella lo olvidó Ay, 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 ay Ahora todos le enamoran Se desacató Se desacató No te enamores falso Ahora vive sola Ay, 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 ay Nadie la controla Ay, 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 ay Se sufre, se sufre, se llora, se llora Son víboras que en la cama devoran Y si te enamoran Envenenan el alma Ahora ella está falla Falla, falla Y se roba el show donde quiera que vaya Si la ve en bikini en la playa te desmaya Ahora todo el mundo quiere montar la caballa Es que su vida es como un reality Todo el mundo la quiere andar sin security Explotando botellas en el VIP No quiere contrato A to' le dio release Va a la disco y se olvida de todo Que se casó de llorar por un bobo Quedarse a su lugar valió la pena Que por fin ya salió de esa condena Ahora vive sin amor Y le va mejor Por todo lo malo que vivió Ella lo olvidó Quedarse a su lugar valió la pena Que por fin ya salió de esa condena Y ella lo olvidó Ahora todos le enamoran Se desacató Se desacató No te enamores falso Ahora vive sola Ay, 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 ay Nadie la controla Ay, 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 ay Memes Mix Página Mini Tequera Producciones Richard Coa Víctor David de Venezuela Juegan Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es arajando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Esto, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida la suerte sachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella to' los recorvates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Epa, bueno un saludo para mi pana Bueno un saludo para mi pana Donis Bellorín Donis Bellorín The manager The manager Ya te dijeron, bye No creo que esta tenga oportunidad No creo que esta buena No creo que esta buena No creo que esta buena Peleando Vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando Ni te está pensando Ey Coge la que va Coge la que va sin yokey Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Deja de boda Se va a casar sola y en la disco en la boda Oh, no es boba Contigo era santa pero ahora se va a toa Y yo que me enamoré Pero tiene maldad La mordida es el gente Yo no te voy a buscar Porque es portarse mal Y que rico se siente Puso el amor en cuarentena Ahora está trending Ella es la que más suena No te bloqueo Pa' que más linda es la vieja Tú crees que sabes Pero si tú supieras Acababa en la disco La vi perreando Que su combo de soltera Tiene el mando Bayando Sudando Vejequeando Y ahora coge la que va sin yokey Perreando Vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando Ni te está pensando Ey Coge la que va Coge la que va sin yokey Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Ella me sentió Como ver una TV Y me besó Como amigo compilí Tú te ves que no salía hace tiempo Pero llegó tu tiempo Y te va a hacer ver Todas las estrellas Estas cabrón Nena Tú eres bien bella Y es bien obvio Que alguien como tú Yo quiero en mi dormitorio Yo no te leí Toma y ya fue Quien te dijo de mí No, 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 no Ey Y yo de una me volví adicto Me dio curiosidad De escuchar tu grito Y ahora coge la que va sin yokey Perreando Vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando Ni te está pensando Ey Coge la que va Coge la que va sin yokey Ella prende el carro y se va Porque el cobra lo tiene en ti